Hola, somos los alumnos del Colegio Huerta Retiro de Sexto y os vamos a explicar cómo hallar la raíz cuadrada mediante el método ABN. Primero, Manuel os va a aplicar un truco y José Manuel os va a aplicar otro truco previo a la raíz cuadrada. Hola, yo soy Manuel y os voy a explicar el cuadrado de un nube que acabaron en 5. Vamos a poner el 35. El cuadrado del 35. Vamos, primero multiplicamos la decena del 3 por el número siguiente, que es el 4. 3 por 4 son 12. Después, a continuación, como el número acaba en 5, o siempre va a acabar, el resultado va a acabar en 25. Finalmente, el cuadrado de 35 es 1225. A continuación, Bravo os va a explicar las terminaciones de un número al cuadrado. Hola, soy José Manuel y os voy a explicar la terminación del número al cuadrado. Para saber la raíz cuadrada necesitamos saber los números al cuadrado. Esta es el exponente y las veces que vamos a multiplicar el número. El 1, el 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25, 6 al cuadrado es 36, 7 al cuadrado es 49, 8 al cuadrado es 64 y 9 al cuadrado es 81. Y las terminaciones son 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1. Y ahora os voy a dejar con Sara. Hola, soy Sara y os voy a explicar cómo hallar la raíz cuadrada del número. Vamos a hallar la raíz cuadrada de 5476. Para ello, el número está entre dos números al cuadrado. El 70 al cuadrado y el 80. El 70 al cuadrado es 84, ya que 80 al cuadrado es 6,400. Y 70 al cuadrado es 4900. Y ahora vamos a hallar el 75 para ver el 75 cuadrado, que sería 7 por 8, lo que multiplicamos para la decena siguiente, 7 por 8, 56, y como aplica Ante Manuel, todo el número acaba en 5, va a acabar en 25. Este sería 5.625, y como vemos que el número es 5.476, el 70 al cuadrado no llega y el 75 al cuadrado se pasa, solo nos queda, tenemos que buscar en el 71, el 72, el 73 y el 74 al cuadrado. Bueno, como acaba en 6, como nos ha explicado Ante José Manuel, vamos a buscar un número que al cuadrado acaba en 6, sería 74, porque 4 al cuadrado es 16 y acaba en 6. Y esa es la raíz cuadrada de 5.476 es 74.